A donde fue el pasado que no volverá A donde fue tu risa que me hacía volar A donde quedó la llave de nuestra ilusión A donde la alegría de tu corazón Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver A donde están, a donde están corazón Los días que sabíamos amar Esa que llegaba desde el mar A donde están, a donde están corazón Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver A donde están, a donde están corazón ¿Dónde están, a donde están corazón? ¿Dónde están, a donde están corazón? ¿Dónde están, a donde están corazón? No pulses start, yo ya no quiero continuar Lo tomas como un juego y yo ya no quiero jugar Quería rescatar Quería rescatar, desecharla tan Pero por lo visto a ti te gusta la maldad Yo que me sentía Mario Bros Rescatando a la princesa del dragón Con un beso de la princesa del dragón Con un beso me manipuló Como en la maquinita conmigo jugó Solo fui para su diversión Pero ya acabó, Game Lover Ya acabó Del finish him sin compasión Mi Game Lover Game Lover Por favor Luego no acabó Mi batería se terminó Y no me sobran Y no me sobran vidas Pa' completar la misión La cual es perdición Una absurda decisión Tascar los pocos besos Que me quedan por tu amor Y yo que me sentía Mario Bros Rescatando a la princesa del dragón Con un beso de la princesa del dragón Con un beso me manipuló Como en la maquinita conmigo jugó Solo fui para su diversión Pero ya acabó, Game Lover Se acabó Del finish him sin compasión Y Game Lover Game Lover Por favor Venlo 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 por favor Veo lo felices que están al bailar, es el momento, el día llegó Dos corazones latiendo a la vez, nada existe a su alrededor Antes mi amor le bastaba y ya no, yo era el uno en su corazón Ella es mi mundo y lo sabes bien, así que cuídala tú por los dos La vida cambia y tiene que seguir, y debo confiártela a ti Yo primero la amé y la cuidé, desde que la abro se vive en mi corazón Fui su primer amor, suspiraba por mí, pero ahora es momento de dejarla ir Yo recé porque ya te hallará, y hoy la pongo en tus manos, más duele Yo primero la amé Esa mujer que hoy está junto a ti, fue mi princesa, mi arcoiris, mi bebé Lloraba en mi ausencia y me hacía volver, no se dormía sin mi canto, ya ves La vida cambia y tiene que seguir, y hoy quiero entregártela a ti Yo primero la amé y la cuidé, desde que la abro se vive en mi corazón Fui su primer amor, suspiraba por mí, pero ahora es momento de dejarla ir Yo recé porque ella encontrará, un amor que la hiciera feliz Pues primero la amé Ella es para mí, un milagro de amor, un regalo que Dios en la vida me dio Tú podrás entenderlo algún día, cuando tengas tu niña bonita Yo primero la amé Música Algo tiene tu mirar, que me hace delirar Sentir, esto que siento por ti no es normal Tus labios quiero deleitar, poder probar este manjar que otros ya van a amar Alguien igualito a mí, que se enamoró de ti Soñó, soñó contigo y más enamoró Los sueños se hacen realidad, espero y si podré sentir los rostes de tu piel Eres tú, eres tú, eres tú, la que me provoca síndrome de Florencia Por tanta belleza Eres tú, la dueña de mi tiempo, porque solo en ti pienso Y luego existo, y soy yo El descarte es que busca la razón en un beso Y más que esto, tal vez eres tú La estrella más bella que destella en mi ocaso Contigo me caso Oh, 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 oh Música Alguien igualito a mi Que se enamoro de ti Soño Soño contigo y mas enamoro Los sueños se hacen realidad Espero y si poder sentir los roces de tu piel Eres tu La que me provoca Síndrome de Florencia Por tanta belleza Eres tu La dueña de mi tiempo Porque solo en ti pienso Y luego existo Yo El descarte es que busca la razón en un beso Y mas que eso tal vez eres tu La estrella mas bella que destrella en mi ocaso Contigo me caso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música